¡Hey mis amores! ¿Dónde estoy? Estoy aquí en Ispelburgers, Tizayuca. Feliz de esperarlos. Voy a estar hasta las 9 de la noche que cerramos, así que si quieren darse una vuelta pueden hacerlo. Aquí les dejo la ubicación y de este lado les dejo el teléfono para que puedan hacer sus pedidos a domicilio, si así lo prefieren. ¿Ok? Un besito. Y antes de que se me olvide mis amores, tengo que contarles que este 10 de mayo, nuestro primer 10 de mayo en Ispelburgers, Tizayuca, estaremos dando servicio de 2 a 9 de la noche, así que tráiganos a su mamá para celebrar y no sé, creo que tendremos algunas sorpresas. No las tiene, no las tiene, los esperamos. Y les recuerdo que entré a una nueva app muy divertida en donde ando haciendo locuras, así que síganme. Vean la siguiente historia de EnSwipe y por favor, ahí síganme. ¿Algo? ¿Qué? Me tienes hasta la madre. ¡Wow! ¡Eso quería decir! No hay peor pareja que nosotros dos. ¡Sí! ¡Nosotros dos! Los dos somos bipolares, también somos un desmadre. Corran, corran a mi cuenta Ispel Advices. ¡Hey, mis amores! Recuerden que podemos emprender juntos. Así que corran a mi cuenta Ispel Advices porque ahí viene paso a paso cómo lo pueden lograr. Además de que aprovechen este súper descuento de las madres porque hoy es el último día, no se lo pueden pagar.